Precisamente está en la línea de Latinos Diario el consejero del INE, Ciro Murayama, uno de los que dejará al cargo. Hay dos grandes temas que platicar con él. Buenos días, consejero. Gracias por tomarnos la llamada en Latinos Diario. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Gracias. Déjeme empezar con la suspensión del Plan B, esta que se da el viernes por la noche. ¿Es motivo de celebración, consejero? Bueno, pues sobre todo de tranquilidad porque esto implica que la operación de destrucción de la estructura profesional del INE en todo el país está detenida por mandato del máximo tribunal. Si esta suspensión perdura, vamos a estar en condiciones de ir a las elecciones del próximo año con las reglas fruto del consenso democrático que nos han dado elecciones creíbles a lo largo de los últimos años y con una autoridad electoral pues autónoma, profesional e independiente. Así que es un gran paso para evitar un riesgo político innecesario, un retroceso grave en términos democráticos, que es lo que entraña el Plan B. Entonces, pues esto quiere decir que tanto las manifestaciones ciudadanas en defensa de la democracia como la persistencia de las autoridades electorales en defender sus competencias y autonomía y la independencia del Poder Judicial, pues son los que van a mantener en pie nuestra democracia. Creo que es una muy buena noticia. El asunto, obviamente, consejero, tiene que decidirse en el Pleno, el Fondo, pero mucha gente se está preguntando qué va a pasar con la elección del 2024. ¿Cuál es la fecha límite para seguir jugando con estas reglas que tenemos actualmente en la elección de 2024? Bueno, la Constitución, en su artículo 105, señala que no pueden cambiarse las reglas del juego 90 días antes de que vaya a iniciar el proceso electoral. Con la suspensión del Plan B, las reglas vigentes dicen que el proceso electoral empieza en septiembre, entonces la fecha última para hacer algún cambio sería el 2 de junio. Bueno, si llegamos al 2 de junio, estamos hablando de un poco más de dos meses con la suspensión, pues ya tendríamos garantía de que las elecciones de 2024 se van a hacer con reglas probadas, conocidas, que dan certeza, y creo que podría ser la mejor noticia de cara a la elección, porque empezar a cambiar todo, destruir una estructura que sirve, poner en riesgo hasta la instalación de casillas, pues es un despropósito. A nadie le hace bien, incluso yo diría ni al gobierno le conviene ir a unas elecciones que puedan derivar en una crisis política innecesaria, de tal manera que pues estamos a unas semanas de que el Plan B no tenga ningún efecto en las elecciones del 2024. Correcto, fecha importantísima esa me parece. Consejero, se celebraba este freno al Plan B y de pronto tuvimos la noticia de que avanzaba el Plan C, y por el Plan C me refiero a estos operadores electorales de Morena rumbo a la presidencia del INE, porque son esos operadores electorales ligadísimos al partido. ¿Qué le pareció esta estrategia de tratar de meter a toda esta gente, a todos estos, ligados a Morena, al Instituto Nacional Electoral, a la presidencia y a los tres puestos de consejeros que también se necesitan? Bueno, yo creo que la autoridad electoral necesita contar con el aval de todos los actores políticos, todos quienes hemos sido consejeros del INE, ya hemos sido 18 personas distintas de 2014 a la fecha, hemos surgido del pleno consenso de las fuerzas políticas, y en esta ocasión, pues lamentablemente desde que se conformó el comité de selección, los tres integrantes designados por la Cámara no fueron fruto del consenso, sino de la imposición de una parte, la imposición del gobierno. Entonces, pues esa es una mala noticia para el país, el hecho de que se pueda tomar una decisión de origen, de nombramiento de consejeros que no sea fruto de ese consenso democrático, eso le restaría fuerza, credibilidad al Consejo General. Entonces, pues yo espero que de entre los nombres que existen, todavía se pueda actuar con madurez, con responsabilidad, porque un INE alineado al gobierno o a un partido no le sirve a la ciudadanía, un INE que sirve al poder no sirve a la causa democrática. ¿Se coló este plan C por andar volteando, por estar enfocando las fuerzas en el plan B, consejero? Bueno, yo creo que todo este proceso lo hemos estado viendo, le hemos estado dando seguimiento y los actores políticos de la Cámara, todos tenían la suficiente información de la relevancia de la renovación de consejeros en el INE, y no me parece que el hecho de que estuviera en marcha el plan B, pueda hacer alguna, digamos, justificación para haber volteado hacia otro lado. Yo lamento, insisto, que no se haya construido desde el principio un consenso. Incluso hubo, pues la oposición, hubo tres partidos que se abstuvieron de nombrar el comité, uno que votó en contra, tres que votaron a favor, los del gobierno. Es decir, ellos fueron parte de las decisiones, y yo espero que todavía en este tramo final pueda, de entre las quintetas de las 20 personas que están ahí, elegirse a las cuatro que reúnan las características más importantes, que es la de equidistancia frente a todos los partidos, y autonomía, independencia respecto al gobierno. Lo peor que le puede pasar en esta coyuntura y de cara a una elección tan competida como la del año que entra, es que tengamos un INE, un nuevo consejo que no nazca con la credibilidad y el consenso político suficiente. Ya en el pasado, cuando eso ha ocurrido, pues las consecuencias han sido muy negativas. En 2003 hubo una designación de consejeros donde se excluyó a una... Y pues eso fue parte de la antesala de la conflictividad electoral en 2006. La verdad es que sería muy penoso volver a eso, a tener un árbitro que no le da garantías por igual a todos los jugadores. Una última, consejero. ¿Qué tanto influye una presidencia en el destino, en el manejo del instituto? Usted con toda esta experiencia que tiene dentro del INE, ¿qué tanto influye esa cabeza en el órgano? A ver, es una pieza importantísima. Si nosotros volteamos a ver a la historia, pues todo el mundo se acuerda del IFE que encabezó José Goldenberg. Recordamos el IFE de... De Ugalde, por ejemplo. Ugalde. Exacto. Ahora, pues es el IFE que encabeza el consejero Lorenzo Córdoba. Quien ejerce la presidencia, pues es el micrófono en buena medida, es la voz de la institución y también en términos prácticos, aunque su voto pesa lo mismo que el de los otros 10 consejeros electorales, pues es quien propone a los directores de la Junta General Ejecutiva, es quien plantea quienes deben ser las cabezas que justamente dirijan el trabajo de organización y de operación electoral. Entonces es una pieza muy importante. Tenemos un ejemplo contrario, que es lo que ocurrió en la Comisión de los Derechos Humanos cuando llegó una persona más comprometida con el gobierno que con la causa de los derechos humanos en una época donde estamos viendo muchos excesos, atropellos... Rosario, Piedra y Barra. Sí, pues no vemos una voz fuerte en defensa de los jóvenes que fueron ultimados por fuerzas armadas cuando iban ellos pacíficamente circulando. Es decir, tenemos una institución que perdió su misión de ser por ser capturada por el gobierno. Bueno, creo que eso sería muy, muy lamentable que en materia electoral pudiera ocurrir. No estamos condenados a que ello suceda. Si hay altura de miras y sentido democrático en quienes integran la Cámara de Diputados, creo que se podrá todavía tomar una buena determinación. Aunque, pues a mi entender, había gente muy, muy capaz que no sé por qué no avanzó a las quintetas en la selección del comité. Sí, correcto. Ciro Murayama, consejero del INE, le agradezco mucho por estos minutos para Latinos Diario. Gracias, que tenga buen día. Gracias a usted, muy buen día. Gracias, ahí tiene.